Hace unos días se subió en internet el tráiler definitivo, ahora sí, de la película llamada Uma y Hagen, una película animada mexicana del director Benito Fernández. En el tráiler es de resaltar que ya dijeron que se va a estrenar el próximo 7 de diciembre. 7 de diciembre sería una buena oportunidad para apoyar el cine mexicano y no solo el cine, sino la animación mexicana.